Pues nada chicos, llegamos prácticamente al fin del modo historia del juego, hemos visto varias cositas, no os digo que no, y que vamos a hacer como ultimo, pues primero antes de nada chicos, creo que vamos a hacer unas cositas, primero vamos a intentar ir a por los legendarios de Canto, es decir, Moltres, Articuno y Moltres, Articuno y no me sale el nombre, Moltres, Articuno y Zato, ya hemos visto los de Galar del modo del postgame, pero me gustaría ver a los de Canto, creo que estarán donde suelen estar, y voy a intentar ir directamente a por ellos en este capítulo, en este vídeo, vale, la historia ha acabado, el juego ya os digo yo que poco más va a haber, vale, no voy a decir que no, no me voy a ir a cazar de legendarios, ni nada por el estilo, pero sí que vamos a hacer estas raids, Nido Alpha, en él vive un Pokémon fuerte, en concreto Pokémon eléctrico muy poderoso, vale, Pokémon eléctrico muy poderoso, así que Palosan, por favor, y no sé que más meter, vale, vamos a meter a Yolteon, bueno, vamos a meter a Charizard, que tengo la Mega, y tengo Arenas Ardientes, así que vamos con él, un Nido Alpha, en él vive un Pokémon muy fuerte, en concreto siente la presencia de un Pokémon eléctrico muy poderoso, ¿quieres? Sí, vamos allá, let's go, chicos, a ver lo que encontramos, oh, un Amparos, perfecto, let's go, chicos, eh, Tierra Viva, y Arenas Ardientes, Mega Evolución a Charizard, y nos comemos al Amparos, ostras, tío, voy totalmente por especial, en serio, voy totalmente por especial, bueno, eso hace más daño, Tierra Viva, no sé si habrá sido crítico, pero hace más daño, mientras que no me confunda el rayo señal, vamos bien, no os digo que no, Tierra Viva, y let's go, chicos, vale, hasta luego, me pongo en el alfa de vídeo, pero ha soltado en trí un objeto, fragmento cometa, vale, chapa espíritu, guay, vale, eh, mientras vamos así, vale, eh, tenía que hacerlo, por si acaso, me da la casualidad que puedo ir a por mí, ¿vale? eh, estamos en la central eléctrica, que imagino que saldrá Zapdos, o, quiero imaginar que va a aparecer Zapdos en algún momento, ¿vale? eh, esto no lo, esto no nos lo permitían hacer prácticamente, no os voy a decir que no, pero bueno, ostras, aquí está nuestro amigo, ¿no? este explota, ¿no? campo eléctrico encima, toma ya, uy, vale, no puedo escapar, ¿no? Tierra Viva y a su casa, vale, entonces, esa es la idea, eh, hacer los tres legendarios hoy, los tres aves legendarias, sin enfrentarme a Pokémon o... bueno, ya no enfrentarme a Pokémon, sino enfrentarme a entrenadores que haiga por esta zona, que parece ser que va a haber poco, pero bueno, chicos, eh, me quedé un poquito, un poco en plan que el postgame, eh, acabara de alguna otra manera que te indicara, vale, has acabado ya la historia del postgame, porque, a ver, no es mala, y estaba chula, así que, estaba chula, no os voy a decir que no, pero, te quedas en plan diciendo, vale, eh, me cuentas algo más, no lo sé, chicos, realmente, eh, faltaba algo, el, el en, el final, ¿vale?, el que te ponga en ten, ¿vale?, es decir, oye, eh, has conseguido derrotarla, has conseguido ir por aquí, has conseguido ir por allá, y era lo que me faltaba, ¿vale?, fundamentalmente, así que, bueno, vale, vale, carburante, a ver, no sé para qué cojo los objetos, cojo los objetos por si acaso, en plan de aficionado, ¿vale?, el problema está que no puedo ir de estos Pokémon, y me los tengo que cargar, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, así que, un poco, un poco F, ¿vale?, pero bueno, no, no fastidies que no le afecta la tercera, de verdad, no puede haber otro movimiento, es que, es que, no puedes escapar del Pokémon, y no puede haber otro movimiento que te toque menos la moral, y encima, eh, sí, no hay otro movimiento que te puede tocar más la moral, guay, yo quería huir, pero bueno, me da igual, lanza llamas, otra vez, a ver, los otros, ¿por qué me los he cargado? y este, ¿no?, porque utiliza levitón, eso ya lo sé, ¿vale?, pregunta tonta, pero, pero maldita sea lo, lo malditos Pokémon estos, vale, trueno, bueno, no está mal, el tema está que la escalada, creo que te lo dan demasiado tarde, ¿vale?, porque aquí podía haberme venido a buscar, eh, no me ha salido el Pokémon, no he tocado el Pokémon ni de locos, vale, me quiero ir, no quiero pelear, y encima me salen solo electros, chicos, con todos los Pokémon eléctricos que hay, y solo hay electros, ¿no?, vale, perfecto, no os digo nada, ya os digo todo, vale, mmm, por aquí, por aquí, ¿por aquí ya ha estado o no?, no lo sé, creo que me he perdido, o no estoy seguro, y es que no quiero pelear, que me toquen los Pokémon, vale, sí, por aquí ha estado, por la parte de abajo, así que vamos, que nos vamos, a ver, por aquí he estado, lo que pasa es que no podía ir ya por arriba, ¿no?, vale, me gustaría encontrar a Zaptos, y si no, pues, chicos, será capítulo de despedida, porque, a ver, mmm, yo creo que no ha tocado exactamente donde puede encontrar los Pokémon legendarios, lo que pasa es que, hay que moverse, vale, el Isil máximo, a ver, el otro es un, es un Voltor, o un, un Electro directamente, ¿vale?, así que paso, 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 vale, me como el Pokémon, un Bizarre, uuuh, interesante que me salga por aquí un Bizarre, y no un Electroboot, o algún otro Pokémon tipo eléctrico, vale, creo que es ir por ahí, pero, pero bueno, eh, Pokéballs, Pokéballs, a ver, paso de coger Pokéballs, bueno, es que sí, es que paso, es que paso de enfrentarme al Electroboot, ahora, bueno, Electros, que no puedo sortear, así que prefiero ir, llegar, y llegar a donde tengo que llegar, a ver si vemos a Zaptos de una vez, en serio, que grande han hecho esto, vale, ahí hay un objeto, y no aparece Zaptos, de verdad, me lo estás diciendo en serio, vale, aquí está, vale, 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 Zaptos, chicos, eh, Pokévial, no sé si tirar de... tirar de... de algo, vamos a por Zaptos, chicos, primer Pokémon, Zaptitos, vale, Zaptos te corta el paso, vía Palosan, vale, tengo Veloc Ball, ¿no? Sí, tengo una Veloc Ball, vamos allá, a ver qué tal, vale, nada, a ver, ¿qué hago? ¿tiro de... de Master Ball o no? Es la cuestión, bola Sombra, a ver lo que le quito, es que me puedo tirar aquí media vida, y no me apetecería tirarme media vida, vale, Ultra Bola, Ultra Bola, a ver, ahora sí que es peligroso esto, porque si tiene respiro, malo es, a ver, tengo Tren Master Bola, que si veo que pierdo mucho tiempo, tiro, ya os lo digo, que tiro, Siga ganado, vale, en rojo, a ver, ¿podría tirarle otro? Sí, pero no me quiero jugar a que haga un respiro, así que, Ultra Bola, por favor, entra, 1, 2, ahhh, que Efe, vale, 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 es que es gastar muchas Ultra Bola, chicos, yo creo que voy a tirar de Master Ball, porque si no voy a tirarme la vida, 1, 2, y espato nada, vale, perfecto, tengo al Pokémon indicado delante suya, vale, tengo al Pokémon indicado delante suya, Ultra Bola, voy a intentar capturarlo, pero ya os digo, que estoy gastando muchas Ultra Bolas, Master, chicos, yo lo siento, tengo 3 Master, 3 Master para los 3 Pokémon, si tengo que derrotar a Mewtwo y mandarlo a Tomas por saco, porque no lo voy a utilizar en mi vida, pues, es lo que voy a hacer, pero capturado el Master, el Zadlos, vale, intentaré hacerlo con los otros Pokémon igual, pero, la vida, la vida es así, vale, pues nada, eléctrico, ¿quieres ponerle el mote? No, gracias, fue enviado al PC de alguien, vale, es lo que hay, es lo que toca, chicos, es lo que somos, nos largamos de aquí, y nos vamos a por Articuno, si me dejan, claro está, así que, Poker Reader, sé dónde se encuentra Articuno, el que no sé exactamente dónde está, Moltres, a ver, creo que estará en la, aquí en la calle, en la calle Victoria, bueno, en la calle Victoria, pero, pero no estoy seguro, vale, pero bueno, vamos, directamente a las espumas, no os digo que no, que es a donde se encuentra nuestro amigo Articuno, vale, vamos a hacer hoy las tres capturas, si puedo capturarla con Ultra Bola, pues Ultra Bola a tope, vale, pero, si no se puede, no se puede, pero, es eso, no fastidies, tengo que dar la vuelta entera, de verdad, joder, de verdad, me hacen dar la vuelta entera, esto es muy malo, esto es muy malo, eh, Eric, Eric, esto no, no, esto, es que, los, 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 los juegos de Pokémon, a ver, aunque sea, tenía que poder volver, deberías, pero, madre mía, tengo que dar la vuelta entera, madre mía, chicos, yo lo siento, pero, es algo en plan, uff, anda que no me cuesta llegar ahí, no os digo que no, a ver, me han quitado un montón, los combates y eso, y esto hacemos que vaya bastante rápido, ¿no? pero, pero te descuidas, te confundes, cualquier cosa, y, 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 que tenías al lado, no poder bajar a, no poder bajar, pues, es un poco, un poco, todo, enzovp2012, bienvenido a la familia, colega, muchísimas gracias por seguirme, gracias por pasarte, colega, un saludito para ti, ya sabéis chicos, podéis pasar por mis redes sociales, que me lo encanto, y, 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 y no me queda mucho más que decir, que, seguimos, así que guay, vamos, vamos, a ver, me acuerdo que esta, esta cueva no era muy difícil, pero, teniendo, por el otro lado, el, hecho todo, no os digo que no, pues, pues, no hay muchas ganas de ir, haciendo, dando vueltas por todos los lados, pero bueno, creo que será fácil llegar a Articuno, uf, casi, vale, por aquí, ya llegamos, y aquí está el gran Articuno, chicos, bueno, creo que estará por aquí, a ver, que te vaya, te vaya la fastidio, debería ser por aquí, vale, vale, turno ball, podría haber llegado por otro lado, no estoy seguro, pero la vuelta que estoy pegando, ando un poco perdido, vale, no os voy a decir que no, no os voy a mentir, sin, vale, guay, pensaba, y digo, la encontraré fácil, pero, parece ser que no, mira, una mega piedra, que guay, ¿no? la prasita, bueno, lo bueno es que puedes encontrar la mayoría de las mega piedras sin comprarlas, a ver, yo ando por aquí muy perdido, es más grande de lo que parece, todo esto, es más grande de lo que parece, ¿estamos otra vez aquí? ¿en serio? era la vuelta al mismo lugar, vale, F por mí, vale, eso es lo primero, vamos por aquí, a ver si encuentro a Articuno, no puedo subirlo, vale, aquí está, vale, perfecto, vamos allá, hola Articuno, peleamos, 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 bueno, vamos con Palosan, ¿por qué no? aunque tenga rayo hielo, vamos con Palosan, chicos, no os digo nada, y os digo todo, así que guay, let's go, a ver, si eso, tiro de, tiro de, de esto, tiro de Master Ball, vale, porque tendrá respiro, seguramente, así que, bueno, se me ha olvidado utilizar, las velas, bueno, da igual, nada, no, no me lo quiero cargar, quiero capturarle, uh, fuera, viento a fin, vale, nada, respiro, Master Ball, chicos, no me voy a entretener más de la cuenta, vale, Master Ball, iba a que chutar, let's go, ha pasado lo mismo, que ha pasado con, nuestro amigo Charizard, vale, vale, perfecto, no, gracias, vale, ahora creo que puedo utilizar, el Poké Reader, ¿no?, directamente, que no me tengo que dar, no puedo viajar de aquí, en serio, me vas a hacer dar la vuelta, tío, vale, esperar un momento, que sin querer, antes iba muy lento, y ahora va muy rápido, vale, no sé a qué botón he pegado, o qué he hecho, pero bueno, capturamos Articuno, y yo me quiero ya, ir para, fuera, interesante, un Poké Vial, en serio, había uno escondido aquí, madre mía, a buenas horas, viene, así os lo digo, una mejora de Poké Vial, ahora así, de la nada, a ver, por una parte, no, con entrar frío, ropa al frigo, y infusión calentita, va, no quería hacer ningún combate, pero me obligan, Katy, Beatriz, vale, no puedo huir, Charizard, madre mía, madre mía, madre mía de todo, chuzos, por prisas, por prisas, por prisas, por prisas, y encima no me lo cargo, y eso que le saco 30 niveles, lanzallamas, bueno, podía haberle hecho ya, pero bueno, me tenía que haber ido por el otro lado, y era porque no me dejaban salir, vale, era porque no me han dejado salir, madre mía, de perdidas al lío, chicos, de perdidas al río, necesito encontrar a Moltres, la verdad es que, es que la duda de Moltres, es mucha duda, un jeans, ostras, y esto, estoy yendo por sitios que no debería ir, vale, un restauro a todo, si, a buenas horas, vale, vale, por aquí ya sé por dónde es, o por dónde relativamente puedo estar, así que, voy a intentar salir de aquí, lo más rápidamente posible, aquí está el puente, que he perdido más tiempo que otra cosa, salto, y salto por aquí, salto por aquí, que por aquí es la salida, ¿no? sí, por aquí es la salida, creo que el Moltres está, en la calle Victoria, a ver, aquí habría dos sitios, dos posiciones, donde están Moltres, una es en, las Islas Primas, que, yo creo que no hay ninguna, y, otro, es aquí, en el Monte Plateado, no os digo nada, y os digo todo, así que, un poco de locos, vale, por aquí, eh, la escalada me la habían dado ya antes, pero es que no me acuerdo, de decir, paso por aquí, y digo, tengo que utilizar por aquí, el, el este, no sé, no me acuerdo, vale, pero bueno, vamos, si es por aquí, guay, puede ser por aquí, que no me dejaran entrar, es verdad, no me dejaban entrar, es verdad, es verdad, porque por aquí no hay nada, no lo sé, chico, ¿dónde está Moltres? tenía que haberlo mirado antes, puede ser, no os digo que no, a ver, es que es un lío esto, del monte plateado este, no os digo que no, y no saber dónde está, pues, es una F, realmente, no os digo que no, a ver, eh, bajar como que no, hay que subir, vámonos, por aquí, por aquí, por aquí, estoy mirando todo, porque no sé exactamente dónde está, tiene que estar por aquí, pero, no sé dónde está, o por lo menos yo, al menos no me acuerdo exactamente dónde puede estar, vale, en Wabby, pero espero que sea por aquí, porque si no, un poco de F, por mi parte, maldita sea, tengo que ponerme un repelente, porque me salen un montón de Pokémon, y no puede ser, vale, F, ¿por qué F? No lo sé, en serio, tío, de verdad, qué difícil lo ha hecho esto, eh, es que lo ha cambiado completamente, a ver, voy a ponerme un, primero, Pokévial, por si acaso, y voy a ponerme un repel, si los encuentro, repel, 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 un máximo repelente, un repelente, sé que he encontrado unos cuantos, vale, y estoy un poco perdido, porque estoy un poco perdido, vale, vale, por aquí, por aquí, por aquí, perfecto, puede que sea por una de las entradas estas, pero me sonaba que había un sitio donde no te dejaban entrar, ¿por qué? Porque sí, porque no te dejaban entrar realmente, pero una pasada, pero perdido que voy, eh, maldita sea el Pokémon, voy a abrir, vale, por aquí puede ser, puede ser por aquí, sí, puede ser por aquí, me acuerdo yo, de que estuve dando vueltas por aquí, puede ser que esté por aquí, Moltres, o no, 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 por aquí no es, por aquí tengo que venir, por aquí tengo que venir, pero aquí no es, hoy no es aquí, hoy no es este el combate que hoy quiero, vale, hoy no es el combate que yo quiero, vale, eh, es, el que no haya reconocido el skin, pues le voy a meter el maldito spoiler de su vida, esas, eh, tiene que ser el combate final, chicos, personalmente, chicos, eh, por mucho que nos pegue, pero tiene que ser el combate final contra, vale, tiene que ser el combate final, el capítulo final, con, el capítulo final, es contra, sí o sí, eh, estás, sabemos que estás, vale, o sé que estás, vale, así que, no, no esto, chicos, es algo, que, tenemos, que tengo que comerme, vale, punto, eh, el tema está, es que, ¿dónde está Moltres? el problema está, ¿dónde está Moltres? ¿tengo que mirarlo en un momento? Posiblemente, porque aquí arriba, ya está Don Prodigio, vale, y ahí está la ciudad, ciudad añil, vale, eh, vale, voy a hacerlo en un segundito, chicos, tengo que mirar dónde está Moltres sí o sí, vale, simplemente por hacerlo, dejarlo, eh, vale, perfecto, sé dónde está, o eso, creo, vale, eh, la he fastidiado completamente, y la he fastidiado, eh, no pensaba que fuera a ser tan cerca, vale, no pensaba, pero es un sitio donde no hemos estado, fundamentalmente, no lo digo, bueno, es aquí, chicos, Volcán Canela, no, no pensé que fuera a meter una zona nueva, vale, así que no, no lo toméis a mal, vale, siento, siento haberme liado, pero al menos, hemos encontrado, eh, al menos he encontrado, eh, un personaje que me parece bastante interesante para la historia, y, lo vamos a hacer sí o sí, vale, así que, let's go, hay que subir por aquí, a Volcán Canela, que por cierto, aquí quise subir yo en su momento, pero, no pude, ¿por qué? porque no tenía la escalada, vale, y, me parece que hay que meterse por la cuerda, o creo que al final hay que meterse por la cuerda, no estoy seguro, vale, pero bueno, eh, aquí vamos a hacer otra cosa más antes, vale, antes para ya, un poco, porque creo que no, vale, está vacío, o sea, he estado por aquí yo, estuve yo por aquí y no me acuerdo, puede ser, no os digo que no, vale, siento que se vaya este, capítulo un poquito más largo, de lo debido, pero creo que es momento de hacerlo de Ash, vale, no os digo que no, vale, Volcán Canela, vamos, y yo estoy, he perdido mucho tiempo haciéndolo, haciendo, maldita sea, tío, se ha quedado ahí, esperándome, no quiero Pokémon ya, esta es altura ya del juego, si no he capturado a todos, ya no he capturado a nadie, bueno, a ver, no he capturado a todos, pero, pero hay que buscar a Articuno, sino a Zabdo, a Moltres, que diga, le he llamado de todos los nombres, menos su Pokémon, vale, menos mal que no hay entrenadores, si no, sí que sería un poco F todo esto, vale, pero bueno, estoy recorriendo todo, sin saber, a ver, he leído el sitio, y punto, no sé exactamente dónde puede estar, vale, no os digo que no, pero bueno, vamos a por Moltres, que es el que nos queda, vale, 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 venga, vamos por aquí, vámonos, aunque no debería estar utilizando, guau, cinta de lección, vaya, por aquí no, no puedo, porque es fuego, se supone, no, sí, no puedo, porque es fuego, no, tío, a ver, si pones los Pokémon así, es para que no te ataquen, o para que pases de ellos completamente, vale, tierra viva, ostras, está de meter a la hostia, lo que pasa es, no sé si la tengo, creo que tierra viva la tengo, no estoy seguro, pero bueno, me da igual, si la tengo, me va a aparecer, y si no la tengo, igualmente me iba a aparecer, así que, me da igual que me da lo mismo, vale, aquí está Moltres, chicos, las tres aves legendarias, vamos a por él, let's go, no perdamos más tiempo, vale, no perdamos más tiempo, ahí está, Palsan, voy a intentar tirarle la Bell of Ball, por si acaso, bueno, si las tengo, porque, madre mía, casi, Bola Sombra, no le puede hacer mucho más daño, así que, Ultra Bola, y a ver si entra, nada, le tiro la Master, chicos, la voy a tirar la Master, vale, porque si no, ya ha perdido tiempo, se puede capturar, vale, chicos, pero no es un episodio en plan, voy a por los legendarios y captura, y punto, vale, así que, es lo que hay, es lo que toca, Pokémon Fuego, Moltres, quieres ponerle, no, vale, pues ahora nos largamos de aquí, porque no creo que pueda utilizar el Poké Reader, y nos largamos de aquí, sí o sí, chicos, si podemos salir, vale, podemos salir por aquí, ¿dónde estoy? Ostras, este sitio es nuevo, ¿no? Ah, mira, donde estamos, vale, vale, estamos en Isla Canela, lo que pasa es que hemos salido, qué raro, qué vuelta tan rara, vale, pero bueno, vamos a curar, y nada, chicos, sé que ha durado más de la cuenta este episodio, pero, hemos conseguido capturar, por lo menos a las tres aves legendarias de Canto, en un solo capítulo, ¿vale? Así que, siento haberme perdido por, por la, por la, por la calle Victoria, creía que estaba ahí Moltres, no estaba en Isla Canela, no estaba tan cerca de Arctic 1, pero bueno, es lo que hay, chicos, pues nada, nos vemos en el siguiente. Chau.